Vuelvas a llamar, te acabo de explicar Lo que hubiera querido Me pensarías en él, si me quieres convencer Eres él, eres sincero Te vi con él y no puedes negar Porque juntos la de los que la besaban Canalla, no te sirvió de nada el difícil No es que solo se arreglaban unos tiempos Si me vuelves a llamar, yo te vuelvo a colgar Ya me cansé de escuchar Las fotos y mametillas, cuando vuelvas a llamar No te voy a perdonar Otra oportunidad y no te la doy No vale la pena Me pensarías en él, si me quieres convencer Eres él, eres sincero Te vi con él y no puedes negar Pero juntos la de los que la besaban Canalla, no te sirvió de nada el difícil Si me vuelves a llamar, yo te vuelvo a colgar Ya me cansé de escuchar Las fotos y mametillas, cuando vuelvas a llamar No te voy a perdonar No te voy a perdonar Otra oportunidad y no te la doy Y no vales la pena No te voy a perdonar Soy para servirte Se te hace fácil con mi amor siempre jugar Pero muy pronto yo te pongo en tu lugar No debes jugar con mi amor No debes jugar con mi cariño Aun si me quieres amor ya a ti mando Para seguir mi camino Andrés Martínez, vaya por Jalapa No es que así es lo que quiero quererte hoy Espero ser un momento en que escucho tu voz Y cuando olvidecemos mucho los dos Qué corta te dirá Su padre y su mamá Eso no importa No es lo que quiero Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo Que el dinero no importa Aunque yo en mi vida me da el corazón Oh, baby Y aunque se pone todo eso que me doy Oh, no le basta el dinero por el que es que es amor Y cuando ven hacemos juntos Oh, 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 oh Y cuando el que dirá Trame a la sociedad A ti solo importa A ti solo importa No es lo que quiero Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo En tom sabe la crecimiento En corren deンドich spending Viene del corazón Oh, 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 baby ¡eh, eh, eh! Siento algo que me mueve a un ritmo Es que él me hace bailar Tome a todos sus parejas Todos vamos a bailar Baila, baila, baila Mueve, mueve la sentida Mueve todos las manos en alto Y gritan a prender Cuando gritan a prender Baila, baila Esta permeada Corren sin igual Nadie Se quiere sí estamos Todos vamos a bailar Es cierto, algo que me abre un ritmo Y a ti me hace bailar de tome Tú, tú, su pareja, todos Vamos a bailar, baila Baila esta cumbia Mueve, mueve la figura de todos Las manos en alto y gris A ver, que le tengo loco de mi sol ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Ehh! ¡I'm my love! Sacame un ritmo Ritmo sin igual Nadie se quede sintiado Vamos a bailar ¡Chu, chu, chum! Chucha cancho Chucha cancho Chucha cancho Oh, ah, ah Baila 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 So Allá para los que salen la pizza de baile Ya se cansaron los que salen la pizza de baile Y este es la pura candela Y ahora todo mundo vamos a contar La cuenta regresiva que dice así Un, dos, tres, cuatro, cuatro, tres, dos, uno ¡Eh! 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 Oh, carcacha, Foxapacito No dejes de tambalear Carcacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Carcacha, 1995, no dejes de tambalear Caracancha, poco a poquito Vamos, doña salverá